Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife, para una vida mejor. Las buenas prácticas agrícolas mejoran la producción en el campo, protegen el suelo, el agua y contribuyen a producir en forma sostenible con el ambiente. Las obras de conservación de suelos y el manejo racional del agua son parte de las buenas prácticas agrícolas que todo productor debe utilizar. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado. Alimentación variada y natural. A que nunca te la habían presentado de esta manera. Come vegetales frescos diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa, El Agro y Más. Iniciamos. Afectado. Entonces, pues agradecerles a todos ustedes su presencia acá y el tiempo que se ha dedicado a esta actividad. Para Costa es muy importante la actividad citrícola y el tema que hoy se va a tocar acá es relevante para los próximos 10 años. La gente que está informada, tenemos algunos productores muy informados, gente de instituciones informadas. La experiencia en otros países es que esto causa una crisis socioeconómica en un plazo mediano tal vez de 5 o 10 años. Entonces nuestra función como institución, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, hoy es en tratar de prevenir, de preparar a nuestros productores, de hacer todas las acciones que se requieren para que esta crisis no se presente en el caso del Cantón de Acosta y de lugares vecinos. Entonces, pienso que tenemos especialistas en el tema acá. En realidad es una mesa privilegiada por los representantes que tenemos y estoy seguro que la actividad va a ser de mucha importancia para todos los que están presentes y para aquellos que, pues, nos puedan seguir desde sus casas a través de Canal Victoria. Entonces, le damos la palabra a Jorge para seguir con la agenda del día. Señor, gracias. Continuemos. Quisiera, antes de continuar, dar un agradecimiento al ingeniero Ulises Jiménez y a su equipo de trabajo por el esfuerzo y el sacrificio casi que hicieron cuando se hizo el monitoreo acá. Le damos la palabra al ingeniero Gerardo en representación del Servicio Fitosanitario del Estado. Primero que todo, disculpar a nuestro director, el ingeniero Marco Vinicio Jiménez. A última hora se le presentaron unos compromisos que no pudo dejar de lado. Bueno, para nosotros como Servicio Fitosanitario del Estado es muy importante esta actividad que vamos a realizar el día de hoy sobre HLV. Máxime, que es una de las principales, en este momento, como mencionaron los compañeros anteriormente, que es una de las principales plagas para la citricultura del país y de América y del mundo, porque es una plaga que en los países donde ha llegado, pues ha causado problemas socioeconómicos, bastante serios, países de América Latina como Brasil en este momento, pues ellos están manejando la plaga muy bien, ahí se puede justificar porque ellos tienen una área de producción bastante extensa, entonces pueden darse el lujo de cambiar de zonas o cambiar de áreas, erradicar áreas completas. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo más que todo en la zona donde no está muy preventivo para tratar de que la plaga tarde en llegar. Inevitable, y esto hay que ser sincero, inevitable que no nos vaya a llegar, pero lo que estamos tratando son de realizar esfuerzos para que a su llegada se minimicen los riesgos en la zona. Para nadie es un secreto que la citricultura en este país es de vital importancia, tenemos una área en la zona norte del Pacífico Norte y el Pacífico y la Huetar Norte que están destinadas a la producción de naranja principalmente para la exportación de concentrados que genera muchas divisas también al país, pero también tenemos una área citrícola muy importante que tenemos que tomar en cuenta que es el área de aquellas zonas como el caso de la costa, donde hay naranja que se encuentra en asocio con café principalmente, que también es un rubro importante que tenemos que proteger. Entonces, para el servicio fitosanitario del Estado, en los últimos dos años le hemos tratado de dar una gran importancia a esta enfermedad. Prueba está de que reactivamos la Comisión Nacional de Plagas en Cítricos, que es, por decirlo así, el organismo rector en este momento en lo que a plagas de cítricos se refiere, ahí está integrado no sólo por nosotros como servicio fitosanitario por parte del MAC, sino está integrada, está involucrada la empresa privada también que es un bastión importante para el control de esa enfermedad y esperamos ir involucrando a grupos de pequeños productores, asociaciones de productores y también involucrar a otros organismos como el INTA, que de hecho ya lo estamos involucrando, el INA, el INDER, que ya está involucrado dentro de este proyecto, porque son instituciones que al fin y al cabo están también inmersas dentro de la cítricultura, porque en el caso INDER, caso concreto de la zona de Guanacaste, hemos tenido, ahí hay bastantes proyectos productivos y hemos hecho una alianza muy buena con el INDER y estamos trabajando de la mano de manera tal de que en el caso del HLV no se convierta en un problema y quiero hacer la salvedad, no sólo HLV, aquí tenemos que también tener presente otras plagas que no las podemos dejar de lado en la cítricultura. Entonces yo creo que HLV es lo que nos tiene ahora en este momento aquí reunidos, pero también tenemos que tomar en cuenta que esto tenemos que manejarlo de una forma integral. Entonces la idea de hoy es que de aquí salgamos con un conocimiento más exacto de lo que es la problemática y que nos llevemos esas inquietudes y las compartamos con las demás personas involucradas dentro de la cítricultura nacional. Entonces para mí es un agradecimiento y ojalá que esta actividad sea de mucho provecho para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias a Gerardo. Seguidamente le damos la palabra al ingeniero Francisco Jiménez, el encargado de cítricos de la dirección regional, que nos va a hacer una presentación sobre las acciones para el combate integral del HLV. Gracias, Gerardo. Bueno, la razón de que en la tarde de ayer que venimos de Acarabra, así por Iscal, llovía muchísimo. Hubo que se me ha ido el aire frío del carro y aparentemente ya por los años este cuerpo no aguantó mucho, esa riquencia, ese aire. Y estoy un poco aquí, un poco medio. La verdad, con las pastillas y otras cosas, uno ahí lo va tirando. Bueno, como explicaron los compañeros anteriormente, desde 2005 que aparece esta nueva enfermedad de los cítricos que llegó posiblemente de África a América, a Brasil. Ya ahí se ilumbró una situación bien caótica. 2004, 2005 y pasa luego a Estados Unidos. Y ya en el 2011, recorriendo por algunos otros países de las Antillas y por Centroamérica, apareció en Costa Rica. Bueno, como apareció por el norte, en la finca de Tico Frut, creímos que este sector de aquí, central, iba a tardar mucho. Tenemos siempre un trasiego de fruta, permanentemente de zona norte a esta zona nuestra y hacia la valla central, de productores que tienen compromisos con fruta y tienen que ir allá a abastecerse y corren un riesgo enorme de que un celio, el vector que transmite la bacteria del HLV, podría venirse positivo. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sucede es que la enfermedad se expande, se expande, ya sea por vectores positivos o por inclusive viveros que injertan árboles también infectados y se hacen también viveros vectores. No se sabe realmente cómo se transporta tan rápido. Dicen que los huracanes o problemas ambientales favorecen mucho el salado del vector del pequeñísimo cilio, que mide 3 milímetros, más o menos una chicharrita muy pequeñísima. Bien. Esta enfermedad, y don Gerardo, el ingeniero Gerardo explicaba que hay otras que también están de camino muy cerca, pero esta es una de las enfermedades más devastadoras, donde llega prácticamente desaparece la cítricultura poco a poco. Tarda un tiempo en dejarnos sin cítricos, pero en el tiempo realmente nos va a quedar donde llega. No se hacen los trabajos adecuados para poder solventar la situación, nos deja sin cítricos. Manejándolo adecuadamente, pues tiene, uno puede seguir conviviendo un poquito con la enfermedad. Es un nuevo paradigma, es una nueva forma de hacer las cosas, y como hay muchas personas en esta sala que no saben de la enfermedad, yo traía una charla que era realmente de las medidas que íbamos a hacer, básicamente de control e integrado de plagas, pero como hay personas acá en el aula que no conocen de la enfermedad, vamos a avaliar un poquito la charla y dar esta otra rápidamente. Es un desafío, ¿por qué es un desafío? Porque el productor, el pequeño productor de la región de Entra Sur, no está acostumbrado a tecnología. Está, está, hay una palabra que no me gusta usarla, pero que realmente es muy apropiada, que es que somos cosecheros. Si hacemos una investigación y damos cuenta qué tecnología usamos en las plantaciones, muy pocos fertilizan adecuadamente y muy pocos hacen prácticas culturales adecuadas para manejar el cultivo cítrico, muy pocos agricultores, uno más, uno menos. Mientras que en la empresa privada tienen un protocolo, un itinerario de trabajo en el año que se van cumpliendo adecuadamente, porque tienen recursos para hacer esas prácticas. El pequeño agricultor de esta región, y en general he estado por casi todas del país, son muy similares, no tienen las condiciones económicas para poder hacer frente a un manejo bien adecuado con productos de última generación, sino que hay que adaptar el programa hacia este sector, a esta población de productores. Por eso es un desafío. Hemos hecho mucho en lo que es capacitación, hemos trabajado en divulgación para que se crea una conciencia, mejorar la parte informática, de información hacia el productor, de la situación que se nos avecina y que pronto está a llegar. Muy bien. Los cítricos son una actividad de tal importancia en nuestras regiones, aquí en los cantones que producen cítricos, que muchos de los que estamos aquí sentados, desde que nos acordamos, hay árboles de cítricos en nuestras fincas, en nuestras plantaciones, y si no hay producto, hay frutas de mandarinas, naranjas y limones que siempre compramos en el mercado. O sea, crecimos con ellos. Es parte de nuestra cultura. En realidad es un patrimonio que tenemos aquí en la región. Entonces, cuando hablamos de cítricos, es de parte de nuestra idiosincrasia, es tocar nuestras raíces, lo más profundo de nuestras raíces, de nuestras almas, porque siempre hemos estado con ellos y quisiéramos seguir estando con los cítricos aquí en nuestros cantones. Bien. Rápidamente, en Costa Rica, de acuerdo al INEC, entre naranjas, mandarinas y limones hay unas 23.320 hectáreas, es lo que reporta el INEC en el censo que se hizo en el 2013-2014. Sin embargo, cuando uno analiza el censo, el área que hay para las regiones del sur baja mucho. Y si en el 2011 que hicimos un censo, barrimos toda la región, habían 1.300 hectáreas, en este censo no se llega a eso todavía. Sin embargo, se dice que es lo oficial y que lo oficial es lo que vale. Pues bien, en este 2011 no se han dejado los viveros de producir material, todo se ha vendido, se han ampliado las áreas y de acuerdo al censo ha disminuido. Hay una contradicción, hay algo extraño en ese censo. En razón de eso es que nos basamos también en ese estudio que hicimos en el 2011 con el San Río Artículo Cantonal de Mora y con la agencia del MAC de Mora. Ahí se reportan 550 familias y unas 1.000 familias indirectas que toca la actividad de cítricos en la región. Y todo el manejo que se da en la agrocadena, que va desde los fertilizantes, insumos, viveros, transporte de fruta, cosecha de fruta, manejo de plantaciones, etcétera, toda la agrocadena, genera para la región unos 4.000 millones de colones. Es demasiado importante la actividad. O sea, hay una cantidad de familias y de familias que indirectamente se ven favorecidas de esta actividad. Haciendo un estimado de 50 jornales por año, por hectárea, que en realidad es muy poco, aquí algunos circuitores pueden decir cuántos jornales realmente se sacan ellos o usan ustedes, don Víctor Borbón, cuántos jornales por hectárea, por año, o 50, se generan unos 60.000 empleos por año con la actividad y son más o menos unos 500 millones de colones adicionales que se vienen con la actividad. Eso es la extrema importancia que tiene la actividad. No sé, Isaías, ¿cuál se… para pasar? Vamos a ver. Ese, ya está. Ok. Los chinos llaman dragón amarillo esta enfermedad porque si ustedes pueden darse cuenta, el dragón amarillo se ve allá en aquella esquina perdón, de la arboleda y ellos ven ahí un dragón agarrado en esa rama amarilla que está ahí y ven como un dragón. Entonces, para señalar. Ay, perdón, perdón, perdón. Aquí lo ven, aquí. Este dragón que está aquí, ellos ven a ese dragón, lo vemos aquí. Eso es lo interesante. En Costa Rica, se inicia en el 2011, en los chiles de la Juela, la llegada de esta nueva enfermedad. Les decía que es una bacteria y que es admitida por una pequeña chicharrita que les decimos sílido, conocida como diaforina citri. Tiene un nombre bonito, este vector. Ya para el 2011 y el 2014, se contuvo un tiempo en la finca de Tico Fruit que ahí fue donde se hicieron las primeras apariciones y ahí fue donde fuimos inclusive a capacitarnos en ese año. Muchos desde el 2011 que llegó a la enfermedad, ya fuimos a Tico Fruit, ya fuimos y recibimos capacitación en la materia. Muchos de los que estamos aquí, muchos técnicos y también fueron productores a esa capacitación. Ya en el 2015, 2016, comienza la cosa a desbordárselos y ya para el 2017 que don Ulises y su equipo técnico, y 16 y 17 hicieron los trabajos, ya se encontró en Pavas y en Atenas. Y en agosto de este año que hicimos la prospección en la costa, ahora va a llegar la información para ustedes. Este trabajo que hizo don Ulises Jiménez, del SFE, Servicio Fito Sanitario del Estado, abarcó prácticamente todo el país, ¿verdad? Y en la mayoría del centro norte del país está infectado de la enfermedad y la parte del centro hacia el sur, un poquito hacia el sur, todavía la enfermedad viene de camino. Es cuestión de tiempo. Bien. El vector diapolina citri, que es una pequeña chicharrita de 3 milímetros más o menos, de la familia de los cílidos, para saber si existía en la región, en el 2012 y 2013, con funcionarios de la UNA, Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica, en la finca de Chino Flores, en Guaitil, y de Joan de Zúñiga, de donde Albert, antes era la de Albert Zúñiga, en Bajo Calvo, se hicieron unos trabajos para ver si el vector, que aquí lo vemos, había en la, en la, en la, en la, en la costa. Veamos a ver. En esta finca, vean la colocación de las trampas, se ubicaron realmente en toda la finca, este, de, de Giovanni, son 5 hectáreas más o menos. Se hicieron dos tipos de trabajo, un trabajo fue, a través de trampeo, con trampeo, y un trabajo fue, a través de visual, de observación visual, o sea, ir, ir a buscar el cílido, a las plantaciones, de manera visual, y está utilizando trampas. Cuando usamos trampa, notamos que todo el año hay presencia del vector, pero, cuando es visual, nos cuesta encontrar el vector. Y ya para ahí de mayo, cuando hay las nuevas, cuando vienen las nuevas lluvias, y hay nuevas rotaciones, en ese momento, se dispara la presencia de la iaforina cítrica y el cílido. Pero vemos que está presente todo el año, en esta finca. En el caso de Chino, Flores, que las fincas más o menos de 12 hectáreas, también se colocaron cerca de la periferia, de la finca, y en el centro de la finca, las trampas. Y a la hora de hacer los trabajos, aunque aquí aparecieron menos cantidad de cílidos, siempre, siempre, hay presencia todo el año, aunque menos cantidad en esta finca, que es ahí en Bajo Calvo. Quiere decir que el cílido que transmite la enfermedad, está presente en Acosta, todo el año. O sea, tenemos las condiciones, para que la enfermedad nos llegue. Porque el cílido, o sea, el vector, de la bacteria, o sea, la diaforina citri, está presente en Acosta, todo el año, en estas fincas que se evaluaron, en esa fecha. Quiere decir entonces, que es en mayo, donde se registró, el mayor pico de población, de la diaforina citri, coincidiendo, con el inicio de la estación lluviosa, y la flotación vegetal. Entonces, ¿qué significa esto, con los productores, que estamos aquí presentes? Que inmediatamente llueve, y hay brotaciones, iríamos a tratar de tener más precaución con la enfermedad. Sin embargo, si hay varias especies de cítricos, sembrados, como limones, mandarinas, y naranjas, en el mismo predio, y si hay también híbridos, estos van a brotar, aunque coinciden, pero van a brotar entre 15 a un mes de diferencia, quiere decir que estos rangos, se van a ampliar más. O sea, va a haber trabajo, el que tenga la parcela, diversificada, va a tener mayor observación que ir a hacer. Bien. Les comentaba que el combate que se hace a esta enfermedad nueva, que está llegando, esta enfermedad, es a través del manejo integrado de plagas. Esta metodología, involucra aspectos biológicos, culturales, químicos, y políticos, en el manejo integrado de plagas. ¿Ve qué interesante? En los biológicos, son tecnologías que se están empleando actualmente en los países que tienen cítricos, y sobre todo, para pequeños productores, que son la tecnología más barata, y que, parte de esta tecnología existe en el país, y que el Centro Agrícola, Cantonal de Acosta, ya está trayendo algunos de estos hongos que están, producidos ahí en Ciudad Colón, con la empresa Biomaca. Ahí vemos una… Ok. Entonces, vemos entonces, que la… que estos hongos ayudan a combatir, no solamente el adulto, sino también las estructuras móviles, las ninfas móviles del insecto, cuando está, cuando es muy quieto, cuando está en el árbol muy quieto, esto es una ventaja de producirlo, usted puede aplicar, no tiene problemas de toxicidad. Hay varios insectos, que son parasitoides, que parasitan las ninfas, esta es la ninfa, esta que está aquí, y esta vispita llega, le pone un huevito dentro del cuerpo de la ninfa, o estado juvenil de la plaga, y la paraliza una vez, eclosiona el huevito adentro, y empieza a comerse la plaga. Hay dos tipos de avispitas, esta por ejemplo, se llama tamariza radiata, esta que está aquí. Otro que está en la presencia ecológica, permanente, dentro de la plantación de cítricos, actualmente, vamos a encontrar crisopas, y cocinélidos, las tortuguitas, las chichas, las mariquitas, pero, como son tan feas las crisopas, creemos que son plagas, y aplicamos insecticida, para matarlos por desconocimiento, y en realidad, es una ventaja, que en la plantación de cítricos, tengamos, este tipo de depredadores, pero, como repito, como el productor, los desconoce, los discrimina, y también, en la aplicación de insecticida, se van a ver afectados, entonces, ese es el cuidado, que hay que tener, a la hora de ir, en la parte cultural, de ese control cultural, que vamos a hacer, es una revisión permanente, colocación de trampas, una adecuada nutrición, de la alboleda, de la plantación, y un manejo de arbences, cuando las malas hierbas, o las malezas, nos favorecen, se llaman arbences, entonces, arbences, ya no decimos, malas hierbas, o malezas, sino decimos, arbences, porque van a favorecer, como vimos aquí, perdón, como vemos aquí, en la finca de Chino Flores, tiene una cobertura vegetal, él, tiene alrededor del árbol limpio, con quemante, tiene, limpias tareas de la raíz, para que no compita, con fertilización, pero, para efectos de lluvia, o como eso tiene, tanta pendiente, las correntías, produce erosión, hídrica, y para evitar eso, se deja, esta cobertura vegetal verde, que se, con la motogaraña, o con cuchillo, depende, quien quiera doblar, el brazo, hay que mantenerla recortadita, es una gran ventaja, en el manejo de cítricos, y eso es lo que hay que ir, implementando en las fincas. En el químico, que es, lo que usualmente se tiene, como primer arma, en los países, que son económicamente, que están bien, las empresas que están bien, económicamente, se van a este empleo, de, del combate químico, y, se utilizan productos, que estén registrados, o permitidos en el país, y ojalá que tengan, diferentes principios químicos, para evitar, que haya resistencia, de la plaga, al producto, entre esos, tenemos, órganos fosforados, que hay una enorme cantidad, y son muy efectivos, biretroides, muy efectivos, tenemos también, y tenemos también, unos productos, de última generación, derivados de la nicotina, como los neonicotinoides, como este producto, que está aquí, elimina cloprid, el problema que tienen, estos nuevos productos, es que los productores, pequeños, tienen muy poco acceso a él, porque son de alto costo, nosotros como técnicos, como contesionistas, tenemos que jugar, que jugar, con estos dos productos primeros, que son los más comunes, y más baratos, que hay en el mercado, muy pocos productores, tendrán acceso, tiene que ser, un manejo muy rentable, de la plantación, para que puedan utilizar, este tipo de producto, que es bastante costoso, que son muy usados, en hortalizas, pero que poco a poco, irán pasando también, a la parte, citrícola, tenemos también, este producto, que es tradicional, y que en los ensayos, que se han hecho, los trabajos que se han hecho, en Tico Fruit, ha mostrado, que tiene un buen control, máximo el 30%, utilizándolo, también se ha usado, sales de potasio, como uno llamado impide, hay que irme, de dar el nombre comercial, de esta sal potásica, y luego las sales de sodio, y detergentes, esto porque, en México, que está muy afectado, por HLV, utilizan, hacen muchos ensayos, constantemente, para evaluar los productos, y estos productos, todos, que están aquí puestos, han dado buen resultado, todos, en una u otra manera, y en todos, se combinan, los planes, de utilizar el químico, combinan, y rotan estos productos, para evitar, que se crea resistencia, dentro del insecto, actualmente, la mayoría, van dirigidos al follaje, pero ahora, estos neocotinoides, que son altamente sistémicos, se están utilizando, colocándolos al suelo, se tarda entre, una a tres semanas, para quedar por la chorva, el producto, y lo lleve, y lo salve a las hojas, y es de esa manera, que controla, el vector, pero esta tecnología, todavía, no está utilizándose, en el país, se está empleando, la dirigidos al follaje, posiblemente, ya se estarán, haciendo ensayos, trabajos, de investigación, del resultado, ver, dirigidos al follaje, el mismo producto, por ejemplo, un imidacoprid, al follaje, y al suelo, a ver los resultados, y evaluar los costos, y les decía, que estos insecticidas, tienen que colocarse, de acuerdo, a las condiciones, de los agricultores, al precio, y donde es que, se encuentran estos productos, en el mercado, entonces vemos, que el control químico, aunque es un control, que se usa mucho, están actualmente, utilizando, entre 12, a 24 aplicaciones, por año, y más, o sea, que cada 15 días, se está aplicando, un producto de estos, borrotándolo, verdad, y la propuesta nuestra, para el pequeño productor, es que empleemos, todo el MIP, biológicos, químicos, culturales, y por último, el político, que tiene que ver, con decretos, con leyes, con la coordinación, como estamos aquí hoy, aunque estamos, que es la intra, que es el FOMAC, y la inter, que es entre instituciones, por ejemplo, el colegio, presta a este local, para este trabajo de hoy, y eso es parte, de esta coordinación, interinstitucional, tenemos también, una coordinación, privada, como la Comisión Nacional, de Plagas, que involucra, lo público, y lo privado, para planificar, las actividades, y acciones, que se van a hacer, para combatir el problema, se coordina también, a nivel internacional, como con la RIAC, la RIAC, Internacional de, de Cítricos, y hay algo, que aquí, ya debe irse mencionando, porque es parte, de los 10 mandamientos, que utilizan, en otros países, como Brasil, los 10 mandamientos, para combatir el HLV, que es, la coordinación local, aquí, local, es tan local, como decir, la comunidad, donde tienen ustedes, gemelos, la plantación, ahí se organizan, de manera local, en esa comunidad, después, por distrito, por cantón, y nacional, que lo veríamos, en el Pita Cítricos, a través, con el gerente, aquí en esta parte, y de aquí, viene hacia abajo, y viene hacia arriba, tiene un doble, circulación, la información, bien, hablamos, de que, en otros países, y ya algunas empresas, de avanzada en el país, están utilizando, los famosos, 10 mandamientos, para combatir el HLV, básicamente, es, tener un pan de siembra, y de siembra, y de mantenimiento, le agregué yo ahí, de mantenimiento, a las que ya están, y este pan de siembra, está basado también, en que, siempre hay que sembrar, árboles cítricos sanos, libres de HLV, darle buena nutrición, a la plantación de cítricos, esto es elemental, los árboles desnutridos, son los primeros, que agarra la enfermedad, inspección frecuente, de árboles cítricos, eliminación, de árboles con cítricos, enfermos con HLV, monitoreo frecuente, del cílido, o el vector, de la bacteria, control local, en la finca, de cílido, o el vector, ya esto va a depender, del productor, del nuevo paradigma, poner especial cuidado, a los árboles, en los bordes, de la finca, es que, es que en Brasil, en Estados Unidos, y en México, que tienen, casi un millón Brasil, México, 50 mil hectáreas, y, y Estados Unidos, también tiene unas 50 mil hectáreas, hablar de un borde, es meterse 100 metros, un borde, llaman ahí 100 metros, aquí en nuestra región, en 100 metros, está en otra finca, y se entra ahí, los haces a cabo, entonces, por lo menos, en los bordes de la finca, ponerse de acuerdo, en el plan de HLV, entre vecinos, de estos 10 mandamientos, y la organización, para el control del vector, por comunidad, distrito y cantón, o sea, tiene que, darse, estas 10, cualidades, para, ir derrotando, el problema del HLV, a pesar de que, decimos, de que se siembren árboles, que estén con protección, muchos agricultores, por bajar el precio, consiguen árboles, de cualquier precio, para bajar los costos, aunque no saben, si van o no, con la enfermedad, y en un futuro, muy cercano, tenemos que llegar, a tener esto, yemas certificadas, libres de estas enfermedades, esta es la clave, es con esto, que los países, han hecho frente, y han mejorado, su citricultura, a pesar de que estaba, casi en cero, con este detalle, de las yemas certificadas, si usted, desnutrido, seguramente, eso me pasa a mí, porque me agarra gripe, cada rato, las plagas, le agarran, con mucha frecuencia, al desnutrido, si está bien nutridito, como veo aquí, hay mucha gente, nunca le da gripe, igual le pasa, con los árboles, si están bien nutridos, se van a defender, ir a la finca, y darles vueltica, no hay nada más, que por ir, sino que hay que estar, revisando la arboleda, permanentemente, y ver si encuentran, el cílido, para eso hay que capacitarse, y entender bien, de qué se trata, si, se murre el árbol, y aparece positivo, como decía, los 10 mandamientos, hay que cortarlo, esté como esté, se ve muy bonito, cargado fruta, pero si está positivo, tome, lo que pasa es que, al tocón que queda, este tocón, al cortar el árbol, hay que meterle un cierraso, y a echarle, ahí también, aplicarle un herbicida, por lo general, se echa glifosato, que es un herbicida sistémico, para que lo mate del todo, porque, porque, ¿qué ocurre? Que la bacteria, es sistémica, entonces, vea aquí, donde aparece, pero poco a poco, empieza a bajar, hasta la raíz, hasta la raíz baja, entonces, se contamina la raíz también, y el nuevo brote, que viene, viene ya contaminado, de la bacteria, del HLV, entonces, hay que, monitorear el cílido, aquí, yo, a mí me pasa, este señor, ocupo ya lupa, para poder verlo, también lupa, para poder verlo, aquí en las trampas amarillas, o verde claro, y, se, se dice, ya, aquí yo me quedé corto, en este porcentaje, el 30% de los costos, que se elevan a producción de cítricos, para combatir el HLV, esto puede subir, más de un 30% de los costos, del HLV, esto es parte del grupo, que se ha estado trabajando, para, capacitación, del grupo de Guarumal, y, ya ellos, se están organizando, para combatir, el vector, recomendaciones, para el programa de inspección, entonces, compañeros, hay que ir a la finca, a estar observando, los árboles, ver las orillas, límites de propiedad, drenajes, hay que fijarse, donde hay un árbol, hay que fijarse, si se encuentra cílido, ver árboles jóvenes primero, árboles que estén un poco, maltratadones, estresados, sobre todo en época, seca, árboles que usted ve, que están como amarillos, que tienen caída de fruta, que no se da moscas la fruta, hay que ponerse vivo en eso, un monitoreo, periódico de la finca, ya hay que entrar, ya con otra, con otra mentalidad, para poder enfrentar la situación, entonces, tendríamos, plantas certificadas, monitoreo, ver si hay vector, si hay sospecha, a informar, a las autoridades, respetidas, para que vengan, a monitorear las hojas, o si no, los cílidos adultos, poner atención, cómo hay que, atender la situación, quitar árboles, que sean positivos, o que tengan síntomas, y, por su familia, compañeros, a comer fruticas y verduras, bueno, esto es más o menos, lo que habría que hacer, de aquí en adelante, compañeros y compañeras, para poder, entrarle a la situación, tenía 20 minutos, y gasté 22, así es la cosa, muchas gracias Francisco, realmente, muy interesante, la información, que nos ha detallado, seguidamente, el ingeniero, Francisco Rodríguez Valverde, de la Dirección Regional Central Sur, del Servicio Fitosanitario, nos va a hacer, una presentación, sobre, los resultados, del monitoreo, que se realizó, en el Cantón de Acosta, y que también se realizó, en otros, en otras, comunidades, de la Dirección Regional Central Sur, que implica, Puriscal, Mora, Turrubares, Acerrí, Santana, y Escazú, también los resultados, que es para nosotros, digamos, lo más importante, en este momento, también detallar, que el estudio, que se hizo, acá en, en Acosta, creo que el compañero, ahora lo va, a indicar, según lo que nos informaba, don Ulises, es donde se hace, con mayor, que se dice, más detallado, esa es la palabra, que el nivel de detalle, que se hizo, acá, es el más grande, que se ha hecho, en todo el país, y eso para nosotros, es de suma, importancia. La función, mía, como jefe regional, del servicio, fitosanitario, ha sido, la vigilancia, y el control de plagas, y esta no es una excepción, desde ya, hablamos, que desde, por ahí, del año 2012, nosotros, cuando nos enteramos, de la situación, de HLV, en la zona norte, empezamos a hacer, los primeros recorridos, y las primeras evaluaciones, de qué pasaba, en este sector, el problema, no era nuevo, para nosotros, ya, en el año, 1987, en la ceiba, en Honduras, hubo una reunión, en aquel entonces, con el doctor Ari, Aparecido Salive, un brasileño, doctor en materia, de enfermedades, extrañas, de los cítricos, en aquel entonces, y ya, en aquel entonces, se hablaba de Greening, una enfermedad, que se detectó, allá, por los años, 1930, en Sudáfrica, y que a la postre, en la década, esta, del año 2000, los chinos, la bautizan, como, Wang Longbin, ahora, bien, Wang Longbin, yo, lo que he dicho, en los diferentes foros, donde he estado, es una enfermedad, que llegó, va a estar, la cítricultura, mundial, no se ha muerto, por ella, Estados Unidos, sigue produciendo cítricos, dice, se dice, que en China, fue devastadora, y China, volvió, a tomar el camino, de la producción, de cítricos, en Sudáfrica, nunca dejaron, de ser productores, de cítricos, y no tenemos, por qué ser nosotros, la excepción, ahora, lo que si tenemos, que ser muy claros, es que Costa Rica, es una finca, muy pequeña, lo que se dura, son, siete, ocho horas, de frontera, a frontera, y el ser humano, es el mayor, medio de transporte, que tienen las plagas, en cualquier país, y en un país, tan pequeño, pues, desgraciadamente, es algo, a tomar en consideración, bien, como les decía, no, no es, nada nuevo, para nosotros, y nosotros, desde hace tiempo, venimos trabajando, en esta materia, ok, si usted, deja esa ahí, están saltando solas, bueno, dejémosla ahí, a ver, qué pasa, esta, vamos a ver, si es este aparato, el que, el que está, el que está afectando, no, yo creo que ese, era aquí, era el, era el, no, 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 tanto así no, no, el pulso, el pulso está bastante bien, a pesar de los años, vamos a ver si, si tenemos algo aquí, que nos, que raro, yo a ella nunca le puse, esas velocidades, pero, a veces se dan, este tipo de cosas, bien, veamos esto, que tenemos acá, vamos a ver, esperemos, vamos a ver, si la logramos, estabilizar, esto, es distribución de trampas, esa primera, diapositiva, y no importa que ellas brinquen, en esa primera, diapositiva, que vieron ahí, es la distribución de trampas, que se tienen, en esta región, en esta región, en el sector, de Palmichal, y Acosta, de Diaforina, la única parte, que se sale, digamos, de este mapa, son unas que manejamos, en el lado de Turrubares, que se instalaron, cuando se reportó, HLV en Orotina, entonces, necesitábamos ver, qué pasaba, del lado de Orotina, hacia acá, cuántas capturas, teníamos, y qué tal andaban, las poblaciones, del vector de HLV, para ver, qué es lo que nos podía esperar, en esta zona, el resto, se instalaron, estratégicamente, en este sector, principalmente, en el área de Palmichal, porque Palmichal, tiene una particularidad, existen, en el área de Palmichal, cuatro empresas, que traen fruta, de la zona norte, para empacar, y para distribuir, a las áreas de mercadeo, entonces, son, como les decía, si el ser humano, es el que traslada, con mayor frecuencia, los, las enfermedades, y las plagas, pues, de hecho, uno de los principales problemas, que podíamos, en ese momento, esperar, era, de que, de la zona norte, por medio de los camiones, que traen fruta, pudiesen venir, insectos, infectados, con la enfermedad, para adelantarles, de, de la, empacadora, de Juan Asofeifa, de, de Yeudí Cerdas, de los Durán, hemos llevado muestras, al laboratorio, de insectos, capturados, en finca, y, y no se han detectado, insectos positivos, o sea, no hay, insectos, que estén, enfermos, y que pueden transmitir, la enfermedad, entonces, esos son, los, las pequeñas diferencias, que hacen, y este sistema, de trampeo, nosotros tenemos, ya, más de cuatro años, de tenerlo, tenemos trampas, donde Paco López, también en fincas, muy específicas, en el Centro Agrícola, en Azoproa, tenemos, en la finca de Chinoflores, donde Herbera, Azofeyfa, y así puedo mencionar, algunos otros, que hicimos, buscar, este sector, porque, porque aquí teníamos, la empacadora, de este, de Álvar Zúñiga, también, o de los hijos de Álvar, y ahí también, tenemos trampas, y tenemos trampas, en las fincas, que hay, hay aledañas, entonces, eso ya, desde ese entonces, ya nosotros, venimos trabajando, para, para ver, cuál es la tónica, de lo que nos está pasando, vamos allá, que esto ahora, si se quedó, quedito, ok, pasemos a la, a la primera, en ese caso, siga, esta, bien, esta, este es el trabajo, que como, nos comentaba, el señor, agente de extensión, hizo mi compañero, Ulises Jiménez, con personal nuestro, que se trajo, de otras regiones, se trajo personal, de otras regiones, porque nosotros, en ese, y ahora lo vamos a ver, estábamos enfrascados, en un trabajo, muy específico, en la área metropolitana, donde habíamos detectado, árboles afectados, y cuando usted, encuentra árboles afectados, lo más importante, es elimínelos, y cuando usted llega, a áreas urbanas, no es, tan sencillo, como en la finca, de un productor, al cual se le dice, vea, usted tiene un problema, colabore, porque hay otros, que dependen también, de que usted colabore, pero en fincas, en áreas urbanas, es muchísimo más complejo, para, suena anecdótico, nosotros llegamos, a la juelita, y habían tres árboles afectados, y los tres árboles, les tienen, alambre navaja, y uno se pregunta, ¿por qué le tienen un árbol, alambre navaja, árboles de limón, mandarino, y era, que los, los que cuidan los árboles, son los, los borrachillos, para que nadie se suba, robarse los limones, porque ellos, los cosechan, los venden, para ver guaro, y cuando nosotros llegamos, lo primero, que se juntan, es, eh, que pasó muchachos, que es lo que buscan, no mire, es que los arbolitos, están enfermos, si mire, que se están poniendo amarillitos, si nos permite, les ponemos, una inyección, y ellos se van a curar, con eso, hay que jugar, se le pusieron, tres inyecciones, a cada árbol, con una mezcla, de glifosato, con MSMA, ahora, nosotros pasamos por ahí, pero rapidito, que no nos vean, porque están sequiticos, los más lindos, y eso, esa, esa es la gran diferencia, que hace, eh, por ejemplo, llegamos a, a otra propiedad, de ahí un árbol, y llega el guardia, que desean, mire, es que tenemos, queremos tomar, esto pertenece, a la corporación, tal, y si no me traen, una nota, del gerente general, yo no les permito, entrar aquí, y cuando consigo, el gerente general, ah, ya esos problemas suyos, está bien, de moda, ir a ver, donde estaba el gerente general, ya el palito no está, en otro, nada más, lo cortamos, muy suspicazmente, con una sierra, le pasamos glifosato, y le pusimos unas horquetas, para que nadie se diera cuenta, pero ya no está, ya se les murió, entonces, es muy diferente, al trabajar en sectores, donde el productor, está interesado, en que le cuiden sus cosas, bien, entonces, esto, que era, ese, dejémoslo ahí, ahorita, ahorita hablamos de ese tema, si, eso es un tema aparte, este, era el sector, digamos, más descuidado, que causaba, más incertidumbre, y que la agencia de extensión, con sus, obviamente, correctas preocupaciones, pegaba el grito al cielo, de ahí, porque no nos ayudan, a nosotros aquí, lo que sí quiero adelantar, y para no hayan malos entendidos, somos dos funcionarios, para atender una región, muy grande, y tenemos que andar, en zonas muy complejas, bueno, entonces, aquí apareció, el compañero Jiménez, con gente que vino, desde Guanacaste, de Cartago, e hicieron, este barrido, en este barrido, tenemos, en los puntos celestes, o verdecitos, que vemos ahí, 54 muestras, 54, perdón, inspecciones, realizadas, o sea, ese tipo de inspección, con el ojo profesional, de personas, que están acostumbradas, a andar monitoreando, HLV, llegan, y dicen, no, aquí ni para qué, tomar una muestra, aquí no hay nada, este árbol está sano, y las que tenemos, en rojo, fueron aquellas, que presentaban, algún síntoma, que podía ser similar, o que causase, sospecha, de la enfermedad, Juan Lombín, son 34 muestras, bueno, aquí tenemos, 34 puntos, que fueron, creo que hay un poquito más, tal vez en el mapa, no se visualizan, en su totalidad, creo que se llevaron, al laboratorio, 45, es que hay unos, que salieron, pero que eran de otra región, entonces, de esta, son 45, y todos ellos, salieron negativos, o sea, eso nos da, un respiro, en el tiempo, y en el espacio, de decir, de que la región, de Acosta, al menos, en los sectores, que yo diría, el sector sur, y el sector, oeste, o sea, la cuenca del río, Jorco, y la cuenca del río, Candelaria, están libres, de HLV, de momento, de momento, el tiempo, a veces es, el que nos puede ayudar, este, esta zona, tiene cosas interesantes, muy interesantes, yo tengo muchos años, de andarla, de arriba para abajo, y vean, por ejemplo, Chinoflores, en Toledo, guaitil, bajo calvo, todo ese sector, usted llega, en las épocas, de brotación, del cítrico, y si encuentra, uno, o dos insectos, en un brote, está encontrando, muchas, se dan situaciones, muy interesantes, yo considero, de que, el control, del insecto, es algo, que a veces, debemos de tenerlo, con muchos, con una vigilancia, estricta, pero no ejercer, acciones, fuertes, me acuerdo, que en el año, 1990, se trajeron, de Florida, parasitoides, para una serie, de especies, de insectos, que atacan, cítricos, en la región, todos ellos, se establecieron, no estaban, en el país, se trajo, con la ayuda, del doctor, Kamschlager, se liberaron, se evaluaron, hay publicaciones, sendas, hechas en otros países, sobre el resultado, de esos trabajos, yo participé, en ellos, y en estos momentos, decir, hacer aplicaciones, de insecticidas, yo, tomo mis reservas, porque podríamos, estar, destruyendo, una biofauna, benéfica, que se estableció, hace muchos años, que probablemente, eso es lo que, en estos momentos, nos de, la tranquilidad, de que, en las trampas, si, nos cae, un insecto, es mucho, hay trampas, que en términos, de cuatro meses, ha caído, un insecto, nada más, y tenemos, espacios, muy bien definidos, que eso son, otras cosas, que el productor, va a tener, que ir tomando, en consideración, cuando tengo, yo, brotaciones, las tengo, en mayo, las tengo, en agosto, las tengo, en septiembre, tiene que definir, en su finca, cuando tiene, la brotación, de mandarina, cuando tiene, la brotación, de naranja, porque con los primeros brotes, tiene que ir a revisar, entonces, si, si podemos darle, con resultados, del laboratorio, la tranquilidad, de que la zona, está libre, ahora tienen, una herramienta, en la mano, para no dejar, caer esto, seguir ellos, en la parte, que les corresponde, si gusta, pasamos a la siguiente, indistinto, ahí estamos bien, en esta diapositiva, lo que tenemos, es, ya, una, una global, de toda la región, porque aquí, hablamos de Acosta, pero que pasa, en la periferia de Acosta, en los alrededores, los vecinos, tanto que se hablaba, que el vecino, siempre tiene que ser parte, de todo esto, bien, a ver, la luz, la luz, donde está, Turrubares, aquí se muestreó, se tomaron muestras, en las áreas cercanas a Orotina, se llevaron al laboratorio, todas salieron negativas, Pobrizcal, se hizo un muestreo, salió negativo, Santa Ana, también se muestreó, negativo, negativo, este es el área, de San José, ahora la vamos a ver, un poquito más, al detalle, y, la parte de Acosta, que, que esto es, lo que nosotros, veníamos haciendo, aparte del trabajo, que se hizo, por el compañero Jiménez, que vino a colaborarnos, entonces, aquí tenemos, en rojo, en rojo, todo lo que está en rojo, son puntos, que han tenido, muestras, y que se han llevado, al laboratorio, de ellos, más del 98%, han sido negativas, lo positivo, ahora lo vamos a ver, aparte, porque si han habido, positivas, y todo lo que está, en verde, son, sitios inspeccionados, donde no había, siquiera, indicios, de que podía haber, para tomar una muestra, entonces, se descartan, y punto, como ven, se ha, se ha trabajado, en Acosta, Desamparados, Salajuelita, San José, Santa Ana, Mora, principalmente, en la parte aquí, de Tabar, de Palmichal, Puriscal, y Turrubares, o sea, no hemos dejado, la región descubierta, se ha ido trabajando, con los escasos, recursos de personal, pero, hemos tratado, de cubrir la zona, por favor, y aquí, que es, una de las que más, nos interesa, para los efectos, del trabajo, tenemos, dos, tres tipos, de simbologías, estos puntos, negros, que tenemos acá, a la ajuelita, que les comenté, y San José, lo que es, principalmente, la parte de Roma, hacer la Uruca, Pavas, que es, lo que, donde se ha trabajado, con más fuerza, estos puntos negros, han sido puntos positivos, aquí, tenemos, la finca, de Lina, la finca, lo que es, finca, modelo, y todo, el territorio, de Lina, en la parte, de la Uruca, salió, positiva toda, más de las muestras, que se llevaron, el 84%, estaban positivas, de la granja modelo, don Juan Carlos, nos dijo, es que yo quiero, que me muestre, en cada arbolito, porque yo quiero, que esos se salven, y voy, a hacer, adelantarles una cosa, se muestrió, más o menos, el 50%, de los árboles, de la finca, modelo, de la granja modelo, del 50%, de los árboles, muestreados, solo uno, salió negativo, el resto, todos salieron positivos, ya no están, ya se murieron, todos, no quedó, ni uno, pero eso, lleva mucho trabajo, eliminar, solo ahí, en la granja modelo, 55 árboles, no es así, tan sencillo, y cuando usted, llega y le dice, el señor, no, es que, no me los van a cortar, así, porque así, yo necesito, que me digan, a ver, si realmente está, o no está enfermo, y entonces, ahí a veces, tiene que hablar, un poquito más pesado, de lo que habla, señor, cada muestra, vale 64 mil colones, el análisis, sin contar, el trabajo, del funcionario, el tiempo, el salario, ni nada, pero cada muestra, vale 64 mil colones, y a ellos, a Lina, se le hizo, para, para que el señor, pusiera los pies, en la tierra, y ya cuando lo vi, que estaba medio rejego, todos nos fuimos, a la parte superior, y ya se giró la orden, y, los estudiantes, llevan algo de injertación, o no, pero esta es la granja modelo, le digo, pues el modelo, le quedó muy viejo ya, se le, se le, se le rumbró el modelo, le digo, así es que mejor, lo vamos a quitar, ahora ya están sembrando, otras cositas, porque si, chicos ahí, no, y así, a ese acuerdo, llegamos con la directiva, entonces, como pueden ver, si tenemos, y esto es lo que nos preocupa, tenemos, en áreas urbanas, y ahora desgraciadamente, que es lo que llamamos nosotros, áreas urbanas, que tenemos que andar metiéndonos, por cada entradita, de Ciudadela, a ver si ve usted, un árbol, a la orilla de una casa, y muchos, tenemos que actuar, de maneras extrañas, y es eso, mire como le dije, nosotros apuntáramos, un arbolito primero, y después lo cortamos, le pasamos herbicida, y a la semana pasamos, viera que lindo, que estaba ahí, parado con las, con las muletas puestas, pero se murió, llegas a pedir permiso, ah, ah, no me lo toquen, porque es el arbolito, donde yo cojo los limones, para el fresco de los chiquitos, y como le decimos a la señora, y la convencés, de que ese es un problema, para los demás, a ella no le importa, en San José, que sea un problema, para los demás, porque ese es el limón, de la ensalada, o del trago del marido, pero bueno, eso también suele suceder, entonces como ven, hemos estado trabajando, en una área amplia, tenemos todavía aquí, en Celeste, una serie de muestras, que el laboratorio, todavía no nos ha dado, los resultados, no tenemos los resultados, pero están en el laboratorio, o sea, que son puntos, que si el día de mañana, nos dicen, están positivos, rapidito, van a estar muertos, también, en esos momentos, tenemos un trabajo, que creo, que hasta el momento, la jefatura, la ha evaluado, adecuadamente, y es, mantener, toda el área, positiva, ir erradicando, lo más pronto posible, para que el área, que esté negativa, siga estando negativa, o sea, que toda el área, productora, que nosotros tenemos, de la cual dependen, familias, pueda seguir produciendo, a esto viene, y quiero recordar, la famosa, la directriz, del, del CAM, la 030517, que dice, que todo proyecto, nuevo, que se financie, con fondos públicos, debe tener, un plan de manejo, de HLV, el plan de manejo, creo que aquí, hay profesionales, muy buenos, para que lo, formulen, ya ahí, expusieron, los famosos, 10 mandamientos, que creo, que son, el criterio fundamental, para establecer, un plan de manejo, cuando se va a establecer, un proyecto, con fondos públicos, esto, porque, porque no queremos, que el día de mañana, una organización, vaya a traer, árboles, de cualquier sitio, poniendo en riesgo, lo que tenemos, en esos momentos, en buen estado, entonces, cuidemos, lo que tenemos, se ha hecho, un esfuerzo, muy grande, de aquí en adelante, la tarea continúa, no va, no va a parar acá, por ahí, creo que, en la agencia de extensión, está mi número de teléfono, mi correo electrónico, y nosotros, a la medida de lo posible, vamos a estar atendiendo, aquellos llamados, aquellos llamados, en los cuales, haya alguna sospecha, yo creo que, por mi parte, es agradecerle, a la gente, que organizó, este evento, espero haber sido, claro y conciso, decirles, estamos tranquilos, la zona, la zona, está abierta, está libre, se puede trabajar, tranquilamente, no hay ningún problema, tenemos, tenemos dos viveros, debidamente, muestreados, bueno, aquí hay viveros, bastantitos, y quiero adelantarle, lo siguiente, hay dos muy grandes, se han muestreados, hay otros pequeños, están todos, bajo ambiente protegido, también, nosotros los hemos, los hemos estado, supervisando, y el material, de la región, lo ideal es, que se quede, en la región, es buen material, es material sano, dentro del esfuerzo, que se hizo, se tomaron muestras, de los árboles, donde se están sacando, las yemas, por ahora, han sido árboles sanos, y ya están haciendo, esos esfuerzos, para que, esas yemas, a futuro, sean producidas, dentro del mismo, dentro de áreas, protegidas, para que, podernos garantizar, un 100% de la calidad, de lo que, de lo que se va a distribuir, y se va a sembrar, en la zona, como les digo, muchas gracias, a todos, la región, está libre, de HLV, y tenemos, una tarea, mantenerla así, que tengan buenas tardes, aplausos, gracias,